No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha Al mercado te diriges a llevar baer en fin No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha Solo puede depararte el dolor de un vacío Las penurias han curtido día a día tu existencia Y han armado de coraje tu perenne puijare Y te han dado elementales enseñanzas de paciencia Para así en la desgracia sostenerte en barete Y trotando buderita desde tu humilde tapuí Entre montes y praderas y en caminos de Ipecúi Con tus árganas bien llenas de naranja y mandión Vas por calles a zuncenas repartiendo cabos Por el duro pandiario legua y legua vas andando Sobre el lomo del burrito al que tienes como irú Y al cruzar así las calles al trotar tú vas dejando Un retazo de tu vida de obrerita ambor y ajú Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo De placeres o de goces en tranquilo pues tú Burrerita paraguaya en mis versos te distingo Y te abrazo en mis estrofas en ardiente cunujú Y trotando burrerita desde tu humilde tapuí Entre montes y praderas y en caminos de Ipecúi Con tus árganas bien llenas de naranja y mandión Cabo Vas por calles a zuncenas repartiendo cabos Cabo 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 Gracias por ver el video